Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Everton en el FIFA 16 Chicos, la Premier está que arde, o sea, fijaos en la tabla de la clasificación El líder es el Chelsea, con un partido más 68 puntos, vale Nosotros jugamos contra el Arsenal, que tiene 64, es decir, que si perdemos o empatamos, perdemos el liderato sí o sí Y claro, si perdemos es peor porque el Arsenal nos adelanta y es posible que el United también, es decir, que estamos obligados a ganar Encima jugamos contra un rival directo que es el Arsenal y tenemos, estamos obligados ahora sí a ganar Porque el Chelsea ha ganado el partido y no nos vale empatar, nos vale ganar o ganar, punto, pelota Chicos, como ya sabéis en Kulu no me está haciendo una gran gran temporada, me está haciendo una temporada normalita Tampoco está haciendo un gran gran central y por eso en este partido vamos a poner a Stones Sé que tiene... ¿Cómo que está lesionado, tío? Tiene tirita ¡Ah! ¿No puedo poner a Stones? Esto es nuevo, en serio, esto es muy nuevo Solo puedo ponerlo en la segunda parte, creo O sea, un momentito Uno de los jugadores está lesionado y no puede ser sustituido Pero que... Es decir, me acabo de enterar ahora que cuando tienen tirita no puedes ponerlo Es decir, solo puedes ponerlo en la segunda parte, en serio, tío Vale, esto es un problema, esto es un problema y gordo Porque no lo sabía Vale, vamos a hacer esto, chicos Esto es una jugada terrible Vamos a poner a Galloway de central Vamos a poner a Garbut Vamos a dejar a... Vamos a poner a Kulman Porque es lo que tenemos que hacer McCarthy fuera ¡Buf! ¡Madre mía! En Bolo y Ohama vamos a ponerlos Teiseira por... ¿Por quién? Es que no se me ocurre nadie Por cierto El tema se va a ellos Me lo han preguntado y no lo he respondido, pero lo respondo ahora Bueno, lo he respondido en los comentarios, pero no lo he respondido en un vídeo ¿Por qué lo pongo de medio centro? ¿Por qué lo pongo de medio centro directamente, vale? Lo pongo porque figura ahí Yo no me invento las posiciones Pone ahí que es medio centro Y se puede poner Entonces no hay ningún problema Es decir, si no me rinde ahí ¿Qué quieres que te diga? O sea, lo pone ahí Pone que funciona en esa posición Así que, a ver Ponemos a Timo Werner de titular por carrillo No sé si dejar a Deulofeu Es que estoy por dejarlo Venga, lo dejamos ¿Por qué no? Convocamos a Sané Convocamos... Estoy por convocar, ¿en serio? ¡Buf! Estoy por convocar... A... A Rubén Neves Lo que pasa es que Neves No me... No me da mucha seguridad en este partido Así que lo siento, pero no Junusovic Teiseira cansado Teiseira va a jugar Está cansado Lo sé Pero va a jugar Y... No sé si quitar a Deulofeu Es que no sé si quitarlo Tengo... 97 velocidades ¡Brutal! La velocidad que tiene Deulofeu Vamos a hacer esto Yo estoy contento Vamos a hacer esto Venga Deulofeu en esta banda Es que en la otra lo veo muy poquito Chicos, esta va a ser la alineación No sé si poner a Kepa Kepa yo creo que va a jugar un partido De estos Que no sea muy importante Pero va a jugar Carios Bellarín Stoss Mirala Sané Dybala Vaxuayi Venga Lo dejamos así Ya está Ohama En Bolo Deulofeu Junuzovic Teiseira Chicos, en este partido Tenemos que ganar sí o sí Sí o sí La pareja Sé que me habéis dicho Que la pareja de Dybala Perdón, de Ohama Debería ser Dybala Y tal Y la verdad que muchos me decís Que sea en Bolo Porque en Bolo rinde con Ohama Y eso es la verdad Que un punto Y madre mía En Bolo No está tirando muy bien En este entrenamiento Por cierto, tienen a Peter Sech Que es un porterazo Peter Sech Increíble O sea, es brutal A mí siempre me ha encantado Peter Sech Lo que pasa es que lo veo un poco Infravalorado Podría estar en el Madrid Perfectamente O en el Barça Pero no sé Lo veo un poquito infravalorado A Peter Sech En fin Partido en el Emirates Stadium Fuera de casa Es que el Arsenal encima Es un equipazo ¿Os acordáis? El partido de la FA Cup Brutal el Arsenal O sea Podría haber ganado Perfectamente Por una goleada Tremenda Al Arsenal Pero la verdad que desperdiciaron Muchas ocasiones Y nosotros aprovechamos Que tuvimos No sé Dos o tres ocasiones Y las metimos Pero el Arsenal jugó un partidazo Y tiene Tiene a David Luiz Tiene a Walco Tiene a Ramsey O sea Tiene un ataque Brutal Mejor equipo ¡Hostia! Somos el mejor equipo visitante Con un partido menos Pero Hostia Con un partido menos Somos el mejor equipo visitante Es un dato No me quiero llevar No me quiero dejar llevar Por los datos Porque ya sabéis Como es la realidad El tema de los datos ¿No? En plan Bueno Si eres el mejor fuera de casa Puede que hoy justamente Pinches O no No se sabe En fin La alineación del Arsenal Uy Cazorla Pjanic Es que tiene un equipazo El único aquí Que no tiene mucha velocidad Es Merter Sáquez Giroud Gabriel Guisier Sanogo Goxe Es que tiene un equipazo El Arsenal Para pelear por la Premier Pueden ganarla Pueden ganarla O sea ¿Quiere que no? Jugamos contra un equipo Que puede ganar la Premier O sea que este partido Es muy importante para ellos Porque creo que es el último El único título Que les queda al Arsenal Y es una final Prácticamente para el Arsenal Para el Arsenal Es una final este partido Y supongo que alguno más O sea Igual que a mí Estos para ellos Serán una final En fin Chicos Espero que la pareja O'Hama En bolo Hoy siga jugando Como de costumbre La verdad que el último partido Que fue en bolo En la Bueno En la FA Cup Que fue con O'Hama No lo hizo muy bien Pero bueno Yo confío en que Hoy Luzka Oye me encanta esto En la Premier Los aficionados visitantes No los ponen arriba En el estadio Los ponen abajo Y eso me encanta De la Premier Es un detalle Creo que no En fin Arranco el partido En el Everest Stadium Vamos chicos Vamos Yo confío en los nuestros Y ustedes sois el cuerpo técnico Que sí que son los nuestros Básicamente Ey 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 Bien bien Vale Está como No sé Hoy la sorpresa es Galloway Es Galloway Garbut también un poquito Me la jugué quizá un poquito Poniendo a estos jugadores Yo creo que no Todavía queda mucha Premier Y Hay que concentrarse también En el otro partido Que nos queda de De Europa League Que es el Que falta más clara Que es en la vuelta Del Europa League Por lo tanto tampoco podemos Despictarnos en Europa League En fin La saca Funes Mori Pelota para Teixeira Teixeira Además yo confío en los suplentes Que tenemos Que son muy buenos La verdad Ojo A ver Si alguien Bien 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 Pégale Pégale Deulo Yes Que parada Es que es un porterazo Chicos Es un porterazo Peter Sech Corner para el Arsenal La pone Junuzobi Que tiene una pierna derecha Es espectacular La pone Y el remate Que le va a ganar A Daniel Wall De pelota del Arsenal El Arsenal Que se quiere cobrar También las cuentas Con nosotros Porque les eliminamos En el GK Y quieren pues Devolvernosla Pero bueno Nosotros tenemos que intentar Bueno vamos a ir a ganar El partido Otra cosa Es que Que sea lo que Dios quiera Pero Que hay que intentar Ir a ganarlo O sea Ni un empate Ni un minado O sea Hay que ir a ganarlo La pelota del Arsenal Pjanic Pjanic con el puro Pjanic Vamos Grande Galloway Grande Hot Es que me encanta Que me demuestre Galloway Uy Últimamente el Spaceyra No está rindiendo demasiado Lo que es como Menos ágil Que al principio Hostia tío Que grande Galloway Me encanta Que me calles la boca Galloway Me encanta Y lo sabes La pelota largo Para Junu Ojo Vamos en bolo Vamos en bolo Vamos en bolo La pelota Para Yes tío Quería que se la diera Bueno es que se colocó Un poquito mal en bolo También como que se fue Así atrás Como para esperar el remate Pero bueno Bien Galloway Que grande Galloway Uy La gana el Arsenal Cuero de Dani Huelve Me está gustando El partido de De Galloway Ojo El error Que grande Galloway Que grande Galloway Que partido de Galloway Al menos estos primeros 18 minutos La va a poner Santi Cazorla Con la pierna derecha Para mi Cazorla siempre ha sido zurdo Pero no Es diestro O eso parece Que paso ahí Carius Es decir No tenías más opción Y la tiraste O yo creo que tenías opción A pararla con las manos Va a sacar la Santi Cazorla 19 de juego 0-0 En el Everace Stadium De momento Estamos respondiendo bien Ey, ey, ey Ojo Uy Vamos para la Carius Para la Carius Bien, bien, bien Ahí Muy bien chicos Tenemos que ir a la contra Aprovecharla La pelota de Yunusovic Yunusovic para Garbut Vamos Garbut Garbut para Henry Henry para Garbut Muy bien, muy bien Vamos Garbut Vamos Garbut Vamos Ey, ey, ey Que grande Garbut Que grande Vale, Garbut Que paso ahí Fue como un pase muy flojito O son cosas mías La pelota No Se la quería dar en bolo Pero por qué se la das Aquí está la otra punta del campo Tío Es que de verdad Por qué me los pases Más chungos Es que yo de verdad Tampoco me complico en los pases O sea, los doy al lado Para que no los fallen Y el jugador dice Pues no Yo quiero que se lo dé al último Que está ahí Es que Simmel no tenía opción de nada Es que yo flipo, tío Inteligencia artificial Claro, claro que sí, hombre La pelota De verdad Es que me revienta el tema de los pases Sabéis que me iba pasando Desde que comencé el modo carrera Fue uno de Del Arsenal Santi Cazorla Además que en un partido importante Más nervioso todavía La pelota De Ojo Ojo La pelota de Pjanic Vamos Vamos Hay que quitársela Viene Santi La parada de Karius Va a ir a Gorn En un minuto 30 del juego El empate No le viene bien Ni al Arsenal Ni a mí O sea Está clarísimo O sea Uy, madre mía Me encanta que la afición Del Everton Esté por ahí cerquita Vale, va a salir fuera Oh Oh Grande, grande, grande Bolo Grande Bolo Bien, bien, bien Es que tenía que pasarse La hojama O a hojama Oh Grande, grande Grande hojama Es que le perseguía Gibbs Tío Te la quitó Gibbs En serio Bueno, no pasa nada No pasa nada Le ganó el cuerpo a cuerpo Y hay que admitirlo La pelota De tío Wildcott Madre mía Garbut, por favor Sé que es una prueba difícil Pero se la tienes que quitar Garbut Ojo El remate Va a salir fuera El remate de cabeza De Alexis Puede ser No fue de Welbe Que este es un Un jugador bastante Alto Creo que mide un 87 Puede ser O algo así Creo que es alto Y para los remates de cabeza Hay que tener cuidado con él La pelota de Timo Werner Viene Timo Werner Vamos Werner Oh, que grande La jugada para Ohamita Viene Ohamita Viene Ohamita Pégale Oham Mola Para Peter Sech Vamos chicos Tenemos una pegada Muy buena con Oham O sea, Oham Da una pegada Al equipo brutal Uy, demasiado escorado Vamos Pégale Es que siempre que le quiero pegar Tío, parece que Oh Vamos Dios Le pegué fatal Tío, le pegué fatal También me escoré demasiado Hay que decirlo Y le pegué con efecto Creo que Pegarle desde ahí Con efecto No es una decisión Demasiado acertada Ojo Vamos No, ¿dónde está Garbut? ¿Dónde está Garbut? Bien, bien ¿Para qué Garbut si está Deulofeu? Muy bien Está muy cansado Deulofeu O sea Va a tener que salir Yo creo que el que Va a entrar va a ser Miralitas Lo siento por Deulofeu O no O se queda Deulo O sea, que lo más probable Es que se quede Deulofeu Y lo dejamos Porque el siguiente partido No va a jugar Deulofeu Creo que va a jugar Miralas En su posición Ya que Deulofeu Va a estar cansado Va a estar bastante cansado Pero, tío Esos controles de Sid O sea Por favor Dios santo Que juguáis en la Premier League Tío No, no No voy a hacer esos controles Jugando en la Premier No, 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 no Cuidado Uf ¿Pero qué pasó ahí, tío? Corner, ¿no? No, se queda de puerta Se queda de puerta Buf Cuidado porque está ahí No, no, no No me la juego Alexis está ahí en plan de sucio En plan A ver si la quito Ojo Vamos, vamos, vamos Vamos en Bolo Ganársela a David Luiz Vamos Bien, bien, bien En Bolo Bueno Tampoco había demasiadas opciones Estaba súper acorralado Eh, sacó la primera parte Muy igualada, por cierto Es que el Arsenal Es un equipo que da mucha guerra Se va a ir Teixeira Pero claro ¿Quién metemos? Eh, aquí está la duda, ¿no? La duda del millón ¿A quién metemos? Tampoco he convocado a ningún medio centro Fallo mío No me había fijado Sané sirve Por curiosidad O sea, sí, sirve es un punto, ¿eh? De ese Bof Vas a jugar Porque no queda otra No queda otra Eh, Bof Stone ¿Se puede meter? Sí, se puede meter a Stone Bueno, Galway me lo está haciendo bien Algo que no me lo esperaba Os soy clarísimo No me lo esperaba para nada Lo de Lo de Galway Me lo está haciendo muy bien Bof Pues Va a jugar Va a tener que jugar todo el partido O sea, yo no me la quiero jugar Y poner a uno que no sirve en esa posición Porque No sé Creo que sería desequilibrar demasiado el partido La pelota Del El Arsenal No sé por qué me costó decirlo Juro de Debuchy Viene el ex del ¿En qué equipo estaba Debuchy? Estaba en un equipo francés Si no mal recuerdo El Girardín de Bordeaux puede ser Bueno, no me acuerdo ahora La pelota De David Dulis Que por cierto Debuchy Creo que se fue en la vida real Creo La pelota de Gibbs Gibbs sigue Gibbs para Alexis Cuidado, cuidado, cuidado Mira Alexis Le presiona a Timo Werner Vamos Ahí va Alexis Viene Timo Werner Le presiona a Werner Ojo La jugada Madre mía Alexis Se quiere De Isaira, tío Es para Es para cambiarte Porque has hecho Nada más que Bueno, no pasa nada Lo hice yo el penalti Tómalo Tómalo Sí señor Sí señor Hombre Sí señor Karius Vamos ahí Qué pedazo de crack Eres Karius Buf Sí señor Dios santo Vamos Para la Karius Bien Vamos, vamos No me la juego No me la juego A ver, aquí Aquí cortita Juno Sobi Puro Leverton Madre mía El 1-0 Lo tuvo el Arsenal La pelota de Garbus Se quiere meter por dentro Viene Garbut Garbus Sí, Garbut para En bolito La pelota para Timo Werner Viene Timo Werner Viene Werner Se quiere meter por dentro Lo consigue Tira la diagonal Tira la diagonal Viene Werner Pelota para Juno Sobi Viene Juno Juno le va a pegar Juno le pega Va a salir muy fuera Y por bastante Vale, lo siento No, no puedo seguir así Vamos a hacer esto Porque creo que es lo mejor Ahora, vale O sea, ponemos a Dybala aquí Falso, un falso medio centro No sé qué hacer con Dybala Podemos hacerle No sé si es irle Que se adelante a Dybala Lo que Se quedaría muy solo El centro del campo Me la juego Unirse en ataque Y avanzar más allá Delantero Bueno, no sé Chicos Me la juego O sea, aquí Es cuestión de ir A por el partido Estoy Es como jugar Con tres delanteros Prácticamente Buf Esto puede ser Una armada O sea Como lo case A Dybala Por el centro del campo O sea, estamos con uno menos Ahora mismo Estamos con tres delanteros Y dos centrocampistas La pelota Buf Es que es una armada Es una armada total Es más Estoy por Volver a poner a Dybala Donde estaba O meter a otro Tío Pero vamos Es una armada total La pelota del Arsenal El remate Al palo No sé si eso es lo de Dybala No Bueno Mira Voy a cambiarlo Porque es que me la juego demasiado O sea Lo siento Dybala Pero es que no podemos O sea No podemos hacer esto A ver Tío Continuar Ahora No podemos Es decir Es que se nos va el partido La pelota de Funes Mori Viene Funes Mori Bien La pelota para Deulofeu Deulofeu Para Oham Pero Ohama Tío O sea Bueno Que puedo hacer yo ahí Es decir Yo fui a por el balón Y Ohama no No quiso Uh Nos falta Nos falta Árbitro No pites nada Que no es Tío De verdad Que tío Estas faltas me Pueden con Conmigo Otro ofensiva Ya me estoy pasando No Ofensiva Cuero del Arsenal La lleva Gibbs Gibbs con el cuero La pelota Uh Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí La pelota En bolo tío Para que la pides Si después No la puedes coger No tío Es que el Arsenal En el ataque O sea Oficialmente son La Hostia la pelota Para Timo Werner Timo Werner recorta Se quiere meter por dentro Se quiere meter Pégale Dios Tío Qué pena De verdad 570 Vamos chicos La va a poner Fíjense No no La va a poner Junosovic La quería poner con Dybala Pero Dybala remata bien de cabeza El centro Cuando metamos de corner Que nos den un nuevo premio al FIFA Que es meter de corner Y que no hemos hecho O sea Lo hacemos pero muy muy de vez en cuando Y de verdad O sea Tengo ganas ya de que metamos un gol de corner Si no voy a terminar sacándola en corto La pelota Para Junosovic No Muy No debía haber hecho eso quizá Pero bueno Tampoco hay demasiadas opciones La pelota De Werther Saker Cuero para el Arsenal Presionando arriba Si señor Como debe ser Ey Que bug del FIFA Se la quité Pero de repente O'Hama se quitó en medio No sé que pasó ahí La pelota De Tío Walcott Cuidado porque tienen rematadores muy buenos Ahí de cabeza No 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 Wow Tío otro palo Otro larguero El Arsenal Como siempre Con bastante polvor arriba Vamos La pelota para O'Hama Viene O'Hamita Viene O'Hamita Viene O'Hamita Vamos O'Hamita Vamos O'Hamita Vamos O'Hamita Pégale O'Hamita Pero que haces Tío O'Ham Por qué me fallas eso Tío O'Ham Tío era el gol Era el gol Buf Que no me puedo creer Que O'Ham Justamente él me falla Bueno si hubiera sido Dybala me hubiera dolido Un poquito más Hostia tío Hostia tío La lleva al Arsenal Tío por favor No tengamos esos fallos Se veía venir Se veía venir Es que se veía venir Se veía venir Se veía venir el gol Desde hace ya Un rato Bueno Es que Más que merecido Más que merecido Completamente Vamos a meter a Miralas Porque está muy cansado de Eulo Y creo que ya no lo va a aportar Nada Arriba Vamos a dejar a Dybala Donde está Vamos a meter a Villarín Por Garbut Y ya está Es decir Vamos a ir todos al ataque De hecho No Vamos a dejarlo así Solo voy a poner Ultra Todos al ataque Y Mira un empate Mejor que nada Pero bueno Que se lo hace chicos Cuerro de Leverton No me lo puedo creer Tío Que fallemos Esa O sea Nada más empezar el partido Y ya perdiendo Nada más reanudarse el partido Y ya perdiendo el balón Cuerro de Alexis Alex Ojo La brota de Giroud Viene Olivier Alexis Viene Alexis Fuera El partido Se ha complicado Mucho ya Se ha complicado demasiado El gol que llegue En este minuto Es letal De verdad Es muy letal Viene Kulman Cuando digo todo al ataque Me refiero a que todos Vayamos al ataque Pero no que todos Se vayan arriba Como Ikenais ofrezca Que eso No es muy bueno Para el equipo O sea La pelota de Ibalita Ey ¿Cómo que nada tío? Vamos Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que ir hacia arriba Pero que alguien Sofrezca tío Es que así Poco se puede hacer Si nadie sofrece La pelota de Juno Sobi Viene Juno Pégale En bolo tío Falta Falta mía Quiero decir una cosa Victoria más Eso es lo que quería decir Victoria más Que merecida Del Arsenal Muy merecida La victoria Han tenido Muchas más ocasiones Que yo Han jugado Mucho mejor Aquí se pudo Verido la Premier Se pudo verido Sabía que de estas dos semanas Un partido Se podía perder Pero bueno No quiero excusarme En las ocasiones Que hemos fallado Que sé que hemos fallado Ocasiones En este partido Pero bueno Sabía que No podíamos ganar Todos estos Bueno Todavía nos queda Un partido Contra el Sal Que En este partido Tengo muchas ofertas Por Bessie Pues no No me han ofrecido No sé A dónde viene Esos rumores La verdad que Miremos el lado positivo La Premier Matemáticamente No está perdida Pero Quedan solo Cuatro partidos Chicos La verdad que Esto es un palo Un palo muy duro Creo que aquí Se pudo haber ido La Premier O sea Yo lo creo Porque quedan Todavía muchos partidos Bueno Quedan cuatro Para nosotros A ver si Aparece ya Y A ver si Aparece ya Bueno Estamos Terceros Vale Terceros con 66 De momento El cuarto Es el United A ver Pensemos un poquito El Arsenal Todavía le quedan partidos Es decir Que ya no dependemos De nosotros mismos Dependemos de lo que haga El Arsenal Y el Chelsea Vamos a mirar Antes de terminar el capítulo Los cruces Porque me interesan Me interesan mucho Los cruces del Arsenal Y el Chelsea Si se cruzan entre ellos Sería un punto A ver Amistosos no Esto sirve a ser rápido Es curioso A ver ¿Qué cruces quedan? Me entrelazan en el Chelsea El Arsenal Contra el Southampton Chelsea Contra el West Ham No creo que pierdan Chelsea Contra el Sunderland Y Chelsea Contra el Y otro partido Chelsea Contra el Swansea El Chelsea Tiene la Premier A tiro Latina a tiro El Arsenal Mientras tanto Stoke ¿Quién más? Que no me fijé Manchester City Ese partido puede ser clave Chicos Vamos a terminar el capítulo Con una sensación Agridulce Porque bueno La Premier Se puede decir Que prácticamente No está perdida Pero Está muy complicado Ahora O sea Se nos ha complicado Mucho Un empate era mejor Que una derrota Eso estaba muy claro Ya no es que pierda O empate El Liverpool Sino que en estos Cuatro partidos Tenemos que ganarlos todos Y que confiar En que el Chelsea Igualarse en el pinche También hay que tener en cuenta Una cosa ¿Vale? Es una solo Si el Chelsea pinche Cosa quedó improbable Porque no tienen Cruces muy chungos Muy difíciles Pues Nosotros Solo con una victoria Le adelantaríamos Entonces Bueno No la veo tan No la veo tan Tan difícil Pero sí que la veo Muy complicada Porque no son equipos Top Es decir Pueden ganar Al Swansea Perfectamente Y al resto El único que tiene Un cruce complicado Es el Arsenal Que es contra el City Pero es en casa Y pueden ganar Y tienen equipo Para ganar Así que yo creo Que ganarán ese partido Bueno Vamos al partido Del Salke 04 Perfecto Está listo para jugar Jairo Riedewald ¿Qué hacemos? Ponemos Un poco Titulares suplentes O ponemos Los titulares Si vamos a por el partido Yo opto por ir a por el partido Pero bueno Como ustedes veis También en cierta manera En fin Si te ha gustado el capítulo Recuerda dejar tu like Recuerda sígueme en Twitter Y en Facebook Para estar al tanto De todo lo del canal Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Siiis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!